Hola, soy Marce Guerra, soy asesora de inversiones en los Amigos Tulum. Me emociona y me siento súper orgullosa de ser parte de una empresa líder. Los Amigos Tulum siempre vamos un paso adelante. Con una visión innovadora, vamos marcando tendencia. La fusión de innovación, de lujo y sustentabilidad envuelve lo que hacemos los Amigos Tulum, pero nuestra esencia y nuestro propósito, que es hacer un impacto positivo en México, es lo que realmente le da valor a la empresa. En Los Amigos Tulum somos una familia y siempre vas a encontrar una cara sonriente.